Como despedida de los militares que están al frente todavía de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, durante la madrugada de este martes, tres robos a establecimientos fueron reportados a la línea de emergencias 066. El primer hecho se registró a una tienda de autoservicio denominado Oxxo, ubicado en el cruce de las avenidas Las Torres y México, en la región 510. El encargado Lorenzo Pot mencionó que llegaron dos sujetos, uno con pistola en mano y lo despojaron de mil pesos que tenían de la venta de la madrugada. El segundo robo fue al negocio de venta de mariscos denominado Elías, ubicado sobre la avenida Francisco y Madero en la Supermanzana 68, donde los amantes de lo ajeno forzaron la cortina y se llevaron una pantalla de plasma. Sin embargo, ante la falta de presencia policíaca también en la madrugada, los delincuentes tuvieron la libertad de brincarse una barda para forzar la protección de la parte de atrás de un negocio de renta de computadoras instalada sobre la avenida Miguel Hidalgo a la altura de la Supermanzana 71. El dueño del Ciber, Irving Ángel Balán, mencionó que se llevaron seis computadoras y consolas de videojuegos Xbox. Este es uno de los negocios ubicado en la Supermanzana 71, que fue víctima de la ola de robos en este municipio de Benito Juárez. Usted puede ver, puede apreciar la protección como fue arrancada por estos amantes de lo ajeno para sustraer nada menos y nada más equipos de videojuegos, computadoras con valor alrededor de 40 mil pesos de acuerdo al propietario. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres para Notivisión.